www.media.com.ar Bueno, pues, voy a tomar. ¿Dónde está? ¿Aquí? Las autoridades han venido a socorrerla. ¿Quién les han traído? Nos mataron algo allí tarde. ¿Desde cuándo están? desde el lunes, desde el sábado, que usted le exige al gobierno, que me ayude a salirme de aquí ¿Cuántos días tiene usted así? desde el sábado a la noche ¿Cómo usted se la hace para cocinar? yo estoy cocinando en el liceo, en el colegio allí me dieron una habitación para que esté ahí, ahí en el colegio Oasis ¿El nombre suyo cómo es? María Altagracia Esteban ¿Cómo le llaman a esto aquí? a Tronca ¿Cómo le llaman a esto aquí? a Tronca